¿Has querido saber que deciden un mensaje eliminado? ¿O has escuchado una nota de voz sin querer queriendo? Bueno, acá en este video te voy a enseñar unos trucos para evitar todo esto Empecemos con la intro y vamos Y bueno cracks, después de este intro de comercial Vamos a empezar lógicamente como es con el video Y les voy a mostrar unos pequeños trucos de Whatsapp Que se pueden hacer mediante Whatsapp O pues con una ayudita que es el jailbreak Que bueno, lo van a tener en la pantalla durante el video Les voy a explicar primero como escuchar una nota de voz Sin que la otra persona se entere Ya que así nosotros tengamos desactivado el visto La nota de voz se va a oír si o si Si lo hacemos de la manera del chat normal Por ejemplo, aquí tengo el celular de mi mamá Y pues me envié una nota de voz, yo mismo Y al oír la nota de voz, lógicamente va a aparecer el chulito azul Así tengamos desactivado el leer los recibidos Pero pues ¿Cuál es la solución para esto? Simplemente nos vamos a ir a lo que es los ajustes Vamos a pinchar aquí donde dice account o en cuenta Donde dice privacidad Y pues donde dice leer los recibidos Lo vamos a tener que tener desactivado Oyeron bien, desactivado O sea, desmarcada la casilla Ya que esto nos va a permitir ver el audio Pero pues no directamente desde el chat Ya que si nosotros aunque sea abrimos el chat Ya nos va a parecer como si hayamos mirado la nota de voz Pero como ven, al momento de tener esto desactivado Abrimos el chat Pues nos va a salir el releído Pero pues en iPhone utilizando lo que es el 3D Touch O pues manteniendo presionado el audio Se nos va a abrir como un pequeño widget El cual vamos a poder escuchar el audio Con ningún truco, ningún hack Y pues vamos a poder escuchar el vídeo El audio sin que la persona se entere Vamos con el siguiente truco Que la verdad este me sirve más Ya que bueno, pues sirve para Android Incluso por si algún usuario de Android está viendo este video Vamos a enviar lo que es una nota de voz Este no importa, así tengamos el chat abierto Vamos a hacer lo siguiente Enviamos el chat Y al recibirlo Digamos que no queremos leerlo Simplemente le vamos a dar copiar y pegar Entonces vamos a mantener el chat presionado Le vamos a dar en forward O en reenviar Y pues yo normalmente No sé, se suele crear un grupo O para ustedes solo O pues su propio chat Aquí se envían el chat a ustedes mismos Lo sé, suena loco Pero pues toca para esas ocasiones Y pues escuchamos el audio Y pues lógicamente No le va a dar el visto Lo que es a la otra persona Por ejemplo, pues aquí el celular de mi mamá Entonces, bueno Que esto no suele parecer mucho con las mamás Pero pues sí con otras, ¿no? Así que excelente truco, ¿no? Vamos con el siguiente ¿Has querido leer un mensaje eliminado por curiosidad? Bueno, pues con este truco Vas a poder saber Que así te eliminen todo lo que sea el este En la pantalla vamos a tener que hacer Lo que es el jailbreak Lo van a tener aquí arriba Para el video Lo van a cliquear Y después de hacer todo este proceso Van a añadir lo que es esta repo De Have Your iPhone Y van a instalar este tweak Que se llama iWats Aquí sí, lastimosamente Solo para usuarios iOS Y pues vamos con la otra partecita El truco Después de descargar este tweak Que se llama iWats Vamos a tener las siguientes opciones Se nos va a instalar lo que es en los ajustes Y vamos a tener que pinchar Lo que es en los ajustes Y vamos a tener la primera opción Donde dice Don't Delete Si lo vamos a activar No nos van a poder eliminar ningún mensaje Así sean fotos, audios Escritos, emojis, todo eso Otro de estos trucos Nos va a permitir escondernos El mantener online fuera El no que no aparezca escribiendo Enviar las fotos que queramos Descargar nuestros estados Y los de las otras personas Y pues esto está súper bien Como ven Aquí en el home screen O en el bloqueo Nos va a aparecer los mensajes Así está eliminado Esto la verdad que está súper bien Solo haciendo esto No tiene otra función Otra función es Ocultar el online Y el escribiendo Como ven si tenemos esto activado Y hacemos un respectivo respring Que también van a tener unos ajustes Aquí en el video Para poder hacer estos trucos Como ven yo estoy online Y pues mi mamá no sabe Que estoy online En este caso no O pues la persona Con la que estemos hablando Ni vamos a poder escribiendo Tampoco se va a dar cuenta Que estamos escribiendo Lo malo de esto Es que pues tampoco La persona nos va a salir A nosotros online Ni que nos va a estar escribiendo Pero pues esto Pues si ya cada quien Depende de cada persona Pero pues es un excelente Como herramienta útil De Whatsapp Y bueno por último Tenemos aquí lo que es La opción de enviar Máximo 30 fotos Con este tweak activado El send El limited media Y vamos a poder enviar Las fotos que queramos Simplemente manteniendolo activado Y bueno ya por último Tenemos lo que es El último truco Aquí con este tweak Que se llama Status Downloader Que nos va a permitir hacer Como su nombre lo indica Descargar lo que son Los estados Por ejemplo Aquí yo tengo una amiga Que publica cosas que vende Le vamos a dar en el más Y dice IWAT saved Y pues lógicamente Después de irnos a esto Vamos a ir a lo que es A la herramienta de fotos Y pues vamos a tener Lo que es la foto Perfectamente guardada En la misma calidad Con la que está Y sin nada Así que espero les haya gustado Estos trucos Si es así no olviden Darme un like Comenten Y suscríbanse Bye Chau